Eh, yo tengo que estar ocupado porque yo con Seraphint a poco puedo split pusear ¿Vale? ¡Oh, qué buena! Eh, bueno, esa... esa R ha sido muy, muy bonita ¡Hala! Y todo el mundo del pozo ¡Uh! Bu... ¡Hola a todos mis cobrothers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, estoy en un vídeo en el que vas a jugar con Seraphine en la midlane, chicos Estamos en el PVE probando su nueva skin La nueva skin de Seraphine... Eh, Fenix Gracil Por aquí la tenéis, chicos Se ve súper bien, la verdad Se ve... maravillosa Y ya os digo, voy a enseñar primero el vaqueo Para que lo veáis Yo personalmente quería que le iban a sacar una skin de... Star Guardian Pero... pero no Le van a sacar esta Y la verdad es que es súper bonita Os te han enseñado también por pantalla como es... El Splash Art Cómo son las cromas Porque... Ya os digo que se ve... Fenomenal Os traeré también en el canal Un poquito más tarde También una partida con Anivia Con la nueva skin de Anivia Así que ya os digo Eh... Llevo como media hora en cola Para encontrar esta partida Así que espero que le hagáis un pedazo de like Porque estos vídeos ya sabéis que en el PVE Lleva muchísimo tiempo Hay muchos trolls Mucha FK Y no es fácil No es fácil grabar aquí Además de que todo el mundo quiere grabar con las nuevas skins Entonces está todo el mundo pegándose por piquear Los mismos campeones Así que ya os digo Vamos contra una... Una Lux Hacé abajo en los comentarios Que pensáis de la skin Y... Y ya os digo O sea... Si os gusta más que la definitiva que tiene Si os hubiese gustado más Que le hubiesen sacado una... Una... Eh... De Star Guardian O si preferís finalmente esta Me interesa Salir vuestra opinión Ya sabéis que en este canal Somos mucho de jugar Serafín Especialmente en la midlane Con lo cual Oye, si os gusta la campeona Y llegáis por primera vez al canal Os recomiendo que os suscribáis Porque solemos traer Bastantes partidas Tenemos muchos gameplays de la campeona En el canal Tenemos también alguna guía avanzada Que os dejaré todo ello Por arriba a la derecha Para que le echéis un vistazo Así que... Bueno, pues... Vamos a ver qué tal... Qué tal esta partidilla Eh... Está FK el Galio Vale Espero que no hagan... Remake Eh... Yo personalmente espero que no haya... Que no hagan remake Porque... Tampoco me extrañaría que ocurriese Eh... Voy a decírselo De hecho A ver si pueden no hacer remake Porque a mí me haría bastante feliz El Galio es TFK Y... Y... Después de media hora en cola Para entrar en esta partida Como que no me hace mucha ilusión Que ahora el equipo enemigo A un remake La verdad Pero bueno Si lo hacen Pues nos meteremos otra vez en cola Intentaremos entrar en otra partida Eh... Vale Bueno, estamos jugando con... Con la build de Aeri Probablemente... Vayamos en esta partida A build de... De... Me saldrá la palabra De Rilay Rilay y... Y Liandry, eh Porque en esta partida El Liandry también va a ser importante Así que bueno Eh... No sé si van a hacer remake al final o no Por ahora Tiene pinta de que no Ya están al minuto 310 Con lo cual Igual no lo hacen Ya sabéis que es el PBE Entonces aquí A ver, te da un poquito Igual Ganar o perder Lo importante es probar las nuevas cosas Pues es que claro Si la gente hace remake Mmm... Sabéis Pero... Pero bueno Por ahora Parece ser que no van a hacer Remake Me han hecho... Me han hecho caso Sorprendentemente Eh... Lo cual está bien Nosotros seguimos Limpiando aquí oleadas Vale Estoy yendo Estoy yendo Lo que pasa es que no voy a poder llegar Amigo ten cuidado Porque... Ahí está Te lo smiteas Y te lo llevas amigo Muy bien Voy a pinguear aquí el SS Eso lo vas a perder amiga 20 minions a 25 Estamos ponenciando En cuanto a farm Aunque sea un par de minions Que no está mal Tenemos por aquí a... Ok Ok Le freno Lo que pasa es que A ver Yo a este tío tampoco Le voy a poder ayudar mucho Ahora Me va a tirar la Q Vale Con lo cual No voy a poder ayudar mucho Eh... O sea... Estoy prácticamente sin maná Esto me lo está puseando Así que... No puedo No puedo No puedo Es que no puedo Tío O sea Te he ayudado en el otro Pero ahora Ella es la que tiene la prioridad Va... Rakan Vale Ok De lobo doble A esta A esta A esta Que no tiene movilidad Tío A esta Vale Ok Que buena chicos Justamente cuando estaba slowbeada por el red Ahí sé que Si está slowbeada por el red No hace falta Que metamos el... La doble doble Porque como ya lleva el... El slow de antes Mmm... Claro La gente suele... No suele pensarlo Pero cuando vuestro jungla Lleva... Lleva el red No os hace falta La doble... Perdón He dicho doble doble Quería decir doble E Eh... Vale Vamos a intentar Pusear esto Y... Vamos a pirarnos Nos hemos llevado una asistencia De la kill de la lux La lux además se va a quedar un poquito por detrás Porque va a perder esta wave prácticamente Bueno no entera porque Los... Death summoners son muy... O sea los death timers son muy cortos Pero bueno Pillamos un par de estos Y tal cual No voy a pillar la grima en esta partida Porque me da a mi que se va a terminar bastante pronto Teniendo en cuenta que son uno menos y tal Sabéis Con lo cual Eh... Pues simplemente vamos a... Vamos a ir tal cual Ya os digo que es que Es imposible coger una partida en el PBE En el que no haya por lo menos Uno O incluso a veces Dos Uf Una más R Ahí está En la que haya uno Incluso dos Eh... A ese caso O sea es que es así Da rabia Pero... Tampoco se le puede hacer mucho ¿Vale? Eh... Ahí está Muy bien Y ya a ver Eh... Limpieza de oleadas tiene Con la E Eso es así Te comen la doble Q Ok Que no me de esto Estamos con pink Pero no es tanto pink 120 MS es algo Aguantable Se nota eh Se nota igualmente Acostumbrado a 30 MS y cosas así Se nota Pero bueno Digamos que es bastante Aguantable Como ya hemos dicho Ok Muy bien Oh que bien ahí Me caen Si señor A ver Al final No hay support En el equipo enemigo Con lo cual Si vas a gankear El jungla Como Counterganke El jungla enemigo Es fuerza en el 3 contra 2 Y lo tenéis complicado Vale En la top lane Van flying En la jungla también Tanto en la mid lane Como en la... A ver Yo no tengo presión de kill Sobre ella En principio A no ser que la pokee mucho Y tal Pero Pero lo que sí que es cierto Es que Eh... Al final voy a poder Estoy farmeando mejor Le estoy metiendo presión No hay presión Por parte de la jungla Prácticamente Así que Bueno Malo... Malo será ¿Sabéis chicos? Metir algo doble Ok Que si no me iba a comer El daño de la E Ahí está Farmeamos todo Que gusto da farmear Con la Q de serafín Eh Y además Esta skin Se ve muy bien Los básicos Las partículas Fijaos la doble Q ¿Vale? Lo bien que se ve Ahí está Que es muy bonita Y luego os voy a enseñar La WW Porque también se ve genial Para que la veáis bien Porque antes la he tirado Pero yo creo que No os habéis fijado bien Y la verdad es que Se ve maravilloso Voy a vaquear A por el capítulo perdido Y... Y ya os digo Bueno Esta tía va a ser Diveada brutalmente O sea que Decidle adiós Fijaos ¿Vale? Fijad la WW Se ve Súper bonita Chicos Ahí sacan la kill Voy a teleportar a medio Me gustaría utilizar la R Antes de que se rindan Porque a lo mejor se rinde En amiento 10 Con el... Subrender este adelantado Voy a pinguear en plan A ver si Kayn Quiere venir a por esta Tengo R ¿Vale? Y tengo bastante AP Ahora mismo Vale Parece ser que sí que va a querer Por lo menos para gastarla R Que tampoco voy a tirarla al aire ¿Sabéis? O sea Bueno igual la tiro al aire Igualmente ¿No? Pero... Viene también Rakan ¿Vale? Vale Bueno pues veis Lo que os decía Es que Kyo quiere gastarla ya Porque es que como Como lleguen al... A ver Ha sido una tontería No tenía que haberlo gastado Pero digo Lo gasto ya Podríamos simplemente Haber terminado de pusear la oleada Y no haber hecho esta bronceada Pero bueno Vale No me va a dar Pero bueno Al menos habéis visto Un poquito las partículas Que no está de más Es que es eso O sea Ya llega un punto En el que es Tirarlo por tirarlo Porque es que La partida la vamos a ganar No voy a tirarla ¿Verdad? No Vale Te comes la WQ ¡Ojo la Samira! Haciéndose la W Uno para dos ¡Qué grande! A ver Tiene más nivel Pero fijaos Se lleva cuatro espadas largas Espectacular Y en la top lane Se pone el otro Cuidadito Que como nos vengamos arriba También te digo Igual A ver No creo ¿No? Pero ¿Vale? Ok Esta tía Es que no creo que la mate O sea Está Vale Aquí me voy a curar un poquito Ok No A ver Quiero decir Si necesito estar es logueado Por la E de Lux O demás Hombre Lo tiene complicado Para matarme Lo tiene bastante complicado Pero bueno Eso es Puseamos Tengo por aquí Alisin Tengo también a Samira Simplemente ahí para atrás Termino de pusearlo Y me piro Eh Hay que tener cuidado Con esta tía De hecho Viene a cortarme el vaqueo O sea Vale Ahora parece ser que Voy a tener aquí a la amiga Igualmente está bien La bot lane tira en torre Y ahora vienen a medio O sea No tiene más Eh Vamos a pillar botitas Y vamos a pillar otro ping ward Tiramos la W Para salir más rápido de base Esta tía está bastante muerta O sea Tiene R El Bueno Ni Bueno iba a decir Ni falta hace Pero al final La he acabado metiendo Ok De mientras Cuidadito aquí Vale Me quedan 15 segundos Para la R Cuidado amigo Ahí está Me acerco para hacerle Procalculación Vale Lo que pasa es que Aquí es jugársela un poquito Sabéis Divear Entonces Uy va Amigo Ahí está Nos llevamos la kill Lo que pasa es que Contra Contra Samira La R de serafina Es un poquito troll Porque ya sabéis Que la puede parar Es que mientras que tenga la W La Samira Puede parar nuestra R Y eso me daría mucha rabia ¿Sabéis? W Para curar aquí Ok 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 Ahí está R a la Lux Que buena Ah Lo que pasa es que No han querido entrar No han querido seguir Igualmente ha salido bien Muy bien chicos Cuidado amiga Amiga Que no tienes maná Mientras Nosotros caen por el lateral Teníamos de pusear Ojito eh Amigo Amigo Bueno Eso ha sido un poco raro La verdad Pues es que aquí Seguir también es un poco troll ¿Eh? ¿Vale? Venga Paradito debajo de torre Con nuestra E Y para el pozo Uy Y el Jin pone una interrogación Hombre no amigo Que estás jugando 4 para 5 Bueno 5 para 4 Mejor dicho No pongas una interrogación Compañero Eh Vale Vamos a ir a por el Relay Como habíamos comentado Eso es Y volvemos para medio A ver Vamos a intentar tear la torre de medio Minuto 13 La verdad Es sorprendente Que no Que no se hayan rendido ya Porque Ya sabéis Cuando tenéis un FK A partir de minuto 10 Os podéis rendir Ya sabéis que esto no son partidas serias Eh Las del PVE Chicos Eh Quiero decir Otras El resto de partidas diastiegas Que damos Si que son más serias Pero esto En el PVE Lo que hacemos es intentar enseñar la skin y tal Eh Al final pues te encuentras este tipo de cosas Que hay gente AFK Desde minuto 1 Les da todo igual Pero bueno Vale Vamos a tirar la torre Eh Cabo el liandry Que ya lo tengo No había tenido eso en cuenta Ok Hay que tener cuidado Con la R Deluxe Será 100 Vale 250 De oro Bueno a ver Que le quieres WW Ahí está Uy Me acaba de sonar una notificación Sorry chicos Que yo sé que molesta Porque parece que es vuestra Pero no Es mía Ahí está El pokeo A ver Me agradecería no hacer una Aram Y que Darius Splitpusease Si Darius Splitpusea La partida la terminamos rápido Sabéis Pero si no Splitpusea Se puede alargar un montonazo WW Para curar al Darius Ok Tengo R Lo que pasa es que Ya os digo Esto es un poco troll Yo tengo que estar agrupado Porque yo con Seraphine Tampoco puedo Splitpusear Vale Oh que buena Eh Bueno Esa Esa R Ha sido Muy Muy Bonita Ala Y todo el mundo al pozo Esa R A tres personas Madre mía Ahí está Pues se han acabado rindiendo Chicos Es Al final es eso O sea Report Jacks Eh Bueno Reportaremos a los que Están FK No os preocupéis Al final El PB Son ese tipo de cosas Chicos Vamos a ver un poquito Ya os digo Estadística Vamos a ver Porque la partida ha quedado muy cortita Con lo cual A ver Si nos dejan dar honor Claro porque hay veces que esto se buggea y se queda así para Para siempre Ahí está ¿A quién le vamos a dar honor? Yo creo que le voy a dar honor al Cain Al Cain o al Rakan El Rakan también me ha gustado como ha jugado Así que le voy a dar honor al Rakan Ahí está Bueno subimos de nivel Esto al final es el PB Con lo cual nos da un poco igual Sacamos un cofre Que también nos da igual Y estamos en Bronce 2 258 LPs Porque acaban de abrir Las Rankeds Y se voy a jugar una Ranked Y es Bueno La primera Pero como tío Cone que tenga una derrota Supongo que la abriría en otro momento De la De la Season Y perdería una Pero bueno Aquí las Rankeds Te dan absolutamente igual Vamos a reportar a los FKs Uno por aquí Y Otro por aquí Y bueno Vamos a ver el daño Que supongo que el top 1 de daño Será probablemente Eh Darius No porque sale de FK el Jax Con lo cual probablemente sea Kain A ver No pues mira Top 1 de daño de nuestro equipo Nosotros Y del equipo enemigo La Lux Que he estado pokeando mucho Con la y tal Pues ahí está chicos Pues Ya os digo Decidme abajo en los comentarios Que os parece esta skin Si os gusta Si hubieseis preferido Que realmente le hubiesen sacado Una de Star Guardian O preferís esta Yo personalmente estoy muy contento Con esta Y poquito más Si ha gustado Adel de pulgar arriba Compartidlo con vuestros amigos Si no estáis suscritos Suscribíos Un saludo chicos Y hasta la próxima Chau Chau